Música Nosotros como colegio queremos agradecer en la confianza que han depositado en nosotros ustedes han creído en nuestro proyecto institucional en nuestro sello, en el fin, en todos aquellos que han confiado y que hace que la Escuela de Territorio Antártico sea tan importante para nosotros, para sus hijos y para ustedes. Música Bueno, a mí me da mucha felicidad y orgullo, de una manera por así decirlo, de los talentos que tiene mi hija y de que ella pueda expresarse, que pueda mostrarlos y que, bueno, a ella no le cuesta estudiar, es una súper buena hija, así que demuestra eso que es en la casa acá en el colegio también, así que bien, feliz. Muy contenta y muy orgullosa de mi hija, es su logro, es su esfuerzo, todo lo que trabajó por conseguir esto me llena de orgullo. Mi esfuerzo me llevó, mi confianza por sacarme buenas notas, obviamente, y también gracias también darle a mi mamá porque si no fuese por ella no hubiese sacado el primer lugar y el mejor reconocimiento. Música Samuel Castaño Rubiano Amanda Catalina Castro Jalfi Música 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 Creo que lo más importante es la confianza que han depositado de nuestra educación y especialmente la escuela que hemos brindado, el proyecto educativo, nuestro sello. Lo dije en parte de mis palabras. Yo creo que la construcción de una comunidad educativa la hacemos todos, los apoderados, los profesores, los niños. Esto no nace solo. Yo creo que a medida que nosotros podamos tener el compromiso de cada uno de ellos en mejorar la educación como un todo y no parte de una escuela, vamos a construir, yo creo que un mundo mejor. Yo creo que nuestra lógica va a ser siempre apoyar a la comunidad que los apoderados puedan participar. Esto es súper interesante para nosotros porque esta actividad no la habíamos hecho nunca y son los padres que sugieren a dirección la posibilidad de poder tener una ceremonia distinta. Obviamente que nosotros cuando escuchamos esa petición dijimos bueno, hay que hacerlo, los apoderados lo necesitan, lo quieren, los niños se lo merecen. Y aquí estamos. Bueno, yo como padre estoy muy contento por mi hijo. Es una etapa y es la primera. La vía es larga y está bien que sepa con esto que tiene una meta. Y ahora viene una segunda meta que sería octavo, que en ocho años más. Bueno, estoy muy contento, muy contento. Por eso es muy importante que su base sea sólida para que ellos crezcan y tanto cuando sean grandes sean tan bien educados como fueron sus bases fuertes y así van a ser grandes y bien educados para un porvenir mejor en su vida. Mira, la verdad las cosas que me emociona mucho es que los niños egresen pasó muy rápido. Pero yo creo que les va a ir bien, sobre todo por el apoyo de los papás. Y la verdad las cosas es que, como te digo, pasó muy rápido el año y veo que van a pasar a primero básico. Y lo que más me interesa a mí es que les vaya bien, que sigan adelante y que crezcan como personas de bien. Gracias. 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 Gracias.